Las casas se alzan sobre las rocas desafiando a corrientes, mareas y salitre. Es la playa La Cebada, en Jandía, situada al sur de Fuerteventura. Sus playas forman dunas interminables. Con los vientos alisios soplando durante todo el año desde el noroeste, Jandía se ha convertido en un paraíso para los deportes de viento, atrayendo hasta sus aguas a los mejores deportistas del mundo. Sábado 23 de marzo, se disputa la primera stand-up paddle race Fuerteventura 2013. Las condiciones no eran muy buenas, pero bueno, el stand-up paddle es un deporte que tiene dureza porque es un deporte para atletas, remadores y gente que le gusta el mar. Y cada vez al más adectos hay que fomentar esto que es nuestro futuro. Y sobre todo en Fuerteventura que tiene unas condiciones increíbles. El deporte siempre es importante. Decimos que deporte es salud, que deporte es biofera. Y por lo tanto, desde el windsurfing, desde el campeonato de pesca de altura, desde todos los eventos que se van realizando en la isla de Fuerteventura, todo eso contribuye, incluso el evento de hoy, a que turísticamente se pueda proyectar esa imagen de Fuerteventura. Los participantes son recibidos por un día luminoso y cálido. Medio centenar de personas se han apuntado a esta prueba del circuito canario de Surfing Shack. En el mar, las condiciones no son las más idóneas. El viento está en contra, por lo que el remo se encuentra con la resistencia que ofrecen las olas, pero también las ráfagas de viento. Arrancan las competiciones pro-race y open-race. El paisaje no puede ser más idílico. Playas infinitas y un mar transparente hacen de escenario para este evento. El ayuntamiento está apoyando todas aquellas actividades deportivas acuáticas para fomentar que en nuestro municipio se puedan llevar a cabo diferentes tipos de disciplinas deportivas. Esperemos que en los años venideros continuemos con esta prueba y únicamente desear que nos vengan más competidores. El objetivo es obtener el mejor tiempo del circuito. En la prueba pro-race las tablas tienen un máximo de eslora de 10 y 12 pies. Deben recorrer una distancia de 1,5 millas náuticas y 500 metros de carrera en playa. Llegan los primeros ganadores a meta. Brainslan Esrami fue el vencedor en pro-race sub, en categoría masculina. El segundo puesto fue ocupado por Maurice Moch y Eduardo Díaz se hizo con el tercer puesto. En la open race masculina, Braulio Fernández quedó primero. Muy de cerca llegó Andreas Reze en segundo lugar y Peter Klima tercero en la clasificación. Eva Efig fue la triunfadora en categoría femenina. Cuatro de la tarde y arranca la pro-race sprint. En esta modalidad se permiten tablas de hasta 12,6 pies y solo habrá que trazar un recorrido de media milla náutica. Tienes todas las condiciones de viento, un downwind bueno, con viento en contra, o las laterales. La verdad es que para ser la primera aquí en este municipio de Morrojable da gusto. Y la verdad es muy contento porque el sitio es perfecto. Aparte de la organización y el apoyo de ayuntamientos e instituciones, da gusto como estamos protegidos en el mar. Y de estos podios directos al campeonato de Canarias. En esta última modalidad Maurice Moch quedó primero. Branislane Cerami se hizo con el segundo puesto y Cristian Eloy tercero. Sonia Honsteich y Eva Efig fueron las ganadoras en la categoría femenina. Fue muy duro. Sobre todo rimar contra el viento fue algo que normalmente no lo hago. Siempre haremos con el viento. Pero fue una experiencia increíble y muchas gracias al campeonato de Fuerteventura por realizar esta competición. Este deporte es muy nuevo en Europa. Y la verdad es que no me lo esperaba de encontrarme con tantos participantes y muy buen nivel. La competición ha sido todo un éxito. El stand-up paddle es una disciplina novedosa que comienza a causar furor en toda Europa. Y Fuerteventura se perfila como la cuna de su perfeccionamiento. Y Fuerteventura se perfila como la cuna de su perfeccionamiento.